Hola a todos, soy Rad. Me gustaría dedicar esta canción a todos los universitarios que vais a formar parte de la expedición Ruta 7 organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde la playa del Cofete, en Fuerteventura, hasta la Restín en el Hierro, estas islas han servido como un puente de inspiración. En todo caso estoy seguro de que va a ser una experiencia inolvidable. Suerte a todos. Eres un grano de arena que se lleva al viento. Corazón en cuarentena, no miras el tiempo. Tienes que volver para poder volver, para poder contarlo. Tienes que volver para poder volver, para poder contarlo. En las lunas de Zamara, un fuego calienta. Los sueños por la mañana, hoy es lo que cuenta. Tienes que volver para poder volver, para poder contarlo. Tienes que volver para poder volver, para poder contarlo. Tienes que volver antes, cuando empezar en la cabeza. Tienes que volver y volver, para poder cantar. Tienes que volver para poder volver, para poder poder volver. Gracias por ver el video